Estamos con vos, estás en qué lugar exactamente? Bien, y otra vez en las cercanías de robos que se han dado en estos últimos días. Estamos sobre la pared de los 8.900, una ferretería, Profer, le agradecemos a Pablo. Pablo, gracias por atendernos. Ayer te tocamos, porque la tocaba mucho de los vecinos, estamos cerca de la panadería donde el dueño de la panadería sufrió heridas de arma de fuego y estás saliendo ahora de esa situación, están complicados. Contanos qué fue lo que te pasó ayer. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, estaba un día laboral más, bueno, ya con estos episodios ocurridos, el domingo el robo a la panadería, el lunes la balacera al dueño, y atendiendo normal hasta que estaba acá con mi nena, que estaban justamente de vacaciones, venía, vine acá a estar acá, a aprender, y me dice, papá, gente, ve a la persona, y me dice, papá, ¿te quieren llevar a la motosierra? Un instante de un arrebato, ya con un trabajo de inteligencia previo, porque ya sabía que era la única herramienta que no estaba atada. Gracias a Dios, yo tengo que dar al local de mi papá al lado, lo vio por la cámara y pudimos interceptarlo. Le sacamos la herramienta, pero bueno, se dio la fuga. Gracias a Dios y a las coincidencias lo paró un móvil, una persona que estaba viendo el hecho, vecino nuestro, también confirmó que era extendido, y bueno, lo detuvieron. El tema es que a todo esto uno, por ahí consternado de volver a trabajar, porque con miedo, porque uno no sabe si ya está en la calle, si sigue preso. Me vengo a enterar acá que unos vecinos, estando en la casa hoy a la mañana, antes de venir a trabajar, también le entraron que estando ellos en el hogar, ya le estaban preparando las cosas para robar. ¿Es como que la situación lo ha desbordado? ¿Ustedes no saben cómo actuar, en qué forma, o cómo trabajar? Sí, ya porque uno quiere estar más adelante que ellos para tratar de acotarle los caminos de los robos, o sea, uno ya sabe cómo roban mano armada, gracias a Dios, no nos ha pasado nunca, pero ya son muy hábiles, fue cuestión de tres segundos que entró, arrebató la herramienta y salió corriendo, uno no puede ni siquiera atinar a reaccionar. ¿Qué edad tiene tu hija? Sí, seis años. ¿Y eso es por ahí lo que te pone mal que esté tu hija y que presencie, no sé, un robo, y que sea adentro donde ella quizás se siente segura? Sí, porque uno, ahí ella vio lo que papá justamente puede llegar a pasar, gracias a Dios fue un arrebato, no sacó un arma de fuego ni un cuchillo, pero hoy a la mañana cuando la dejo en la colonia me dice, papá, cuídate, vende mucho y fíjate quién entra a la carretería. Nunca te lo había dicho eso. No, no, eso te parte el corazón, porque uno se levanta, lo saluda, le da un beso y reza con volver a casa a verlo. ¿Así cómo se sienten ustedes? ¿Quién no sabe si vuelven a casa? Sí, realmente sí. No, no, no. No hay que ir en un sector, que es una avenida, la pared era muy transitada, hay cámaras, Florencio Fernández está en la esquina, que es una de las calles también muy transitadas, cerca de la escuela, de la iglesia, Santa Rita. Sí, lo que, esta persona había ingresado en el local de mi papá, Carlado, y mi hermano que lo vio, dice, Pablo, era una persona normal, dice, como cualquier otro, uno ya no lo identifica, andan como si nada, te pueden robar acá, pueden arrebatar en la parada de Florencio Fernández, acá hay un rapipago al lado, la gente viene con dinero, también pueden arrebatar, y la policía ya ahora no da basto, es una zona muy grande, hay una comisaría acá en el norte que ya no está más, la séptima, dependemos de otra, que justamente uno de los policías que es vecino nuestro, dice, nos dan cada vez más, zonas más grandes y no nos dan las herramientas para actuar. Gracias, Pablo. No, de nada. Bueno, Pablo, que está al frente de esta...